Luces de Belén Que en la oscuridad anuncian que ha llegado él En las estrellas se inclinan a sus pies Y yo también Me rendiré Aunque no tenga mucho que poder ofrecer Mi corazón hoy abro para que entrese en él Oh, Emanuel Te encontré Luz del mundo Viniste a salvarme La tierra cantará Con nosotros estás Emanuel La tierra cantará Con nosotros estás Nunca nos dejarás Quisiera también Que vinieras a mi caso Aunque yo sé Que no es el palacio que merece un rey Niño de Belén Hoy te puedo ver Aunque los cielos no te pueden contener Hoy tengo la fortuna de ver a mi ley Aunque no verás Aunque no verás Lo que mucho se despira Pero Pero Yo te adiós El padre Tengo un rey Y tú te adiós Si estás, que madre La tierra cantará Con nosotros estás Nunca nos dejará No, no, no No, no, no No, no, no Un placer de que yo te voy a ir donde estás Y eso te voy a ir donde yo Usana mi rosanas, a pundas Y el mundo, y el mundo, y el mundo Y el som de espadas, a pundas Usana mi rosanas, a pundas Tú sos el fin Y el baño son besas Usas de ley Que en la oscuridad anuncian que he llegado a usted Mi corazón hoy abro para que entres en él Oh Emanuel, te encontré